La Casa Manz La Casa Manz Todo movimiento resulta agotador. La vida nunca se detiene en la Casa Manz. No se puede parar, porque de ese esfuerzo diario depende cubrir necesidades tan básicas como la alimentación. En el mar, en el río y en los caminos secos y polvorientos, se percibe la pobreza con los cinco sentidos. Y se palpa aún el conflicto con el gobierno central, oficialmente terminado en 2004, pero que ha dejado su huella en los pueblos abandonados y semiderruidos, en las sendas y pistas casi impracticables, y en los innumerables controles militares que a cada paso recuerdan unas heridas todavía abiertas. Como el ave Fénix, la Casa Manz va renaciendo de sus cenizas. La gente que tuvo que abandonar sus hogares va poco a poco regresando. Y convencidos de que la guerra no es la solución para sus problemas, hombres y mujeres trabajan unidos para que la tierra que les vio nacer recupere toda su grandeza. Esa capacidad para organizarse por comunidades y la predisposición de la mayoría para abrirse paso en el camino del desarrollo, fueron las que hace cuatro años facilitaron que se estableciera en lugares donde casi no llega nadie, el programa Karongen, que en lengua de Olá significa renacimiento, y que intenta dar respuesta a las necesidades más urgentes de la zona. Senegal, donde no llega nadie. Karongen comenzó a gestarse en el año 2007 en Madrid, cuando la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, puso en marcha una nueva herramienta de cooperación para el desarrollo, los convenios. El programa, financiado casi en su totalidad por la AECID, lo coordina Manos Unidas con la colaboración sobre el terreno de la Federación de Apoyo al Desarrollo del Departamento de Usui y del CEPAS, un centro de promoción agrícola y social referente en Senegal. A ellos se sumaron como beneficiarias del convenio, dos organizaciones locales, Justicia y Desarrollo y AFUDES, que trabajan a menor escala en la Baja Casamans. Desde el inicio de la ejecución, en abril de 2008, se han puesto en marcha ya más de 200 iniciativas que benefician a 80 pueblos de las zonas de Llividión y Suel, El Foñí y a las cinco islas del sur de Cafuntín, también conocidas como Petit Casa. Tierra, agua y vida en Petit Casa. La pesca y la agricultura son las principales actividades generadoras de ingresos en la Baja Casamans. Cada día, gran parte de las transacciones económicas de las islas se desarrollan en torno a los cayucos y las barcazas. Durante cerca de diez meses, la población de las islas de Petit Casa puede llegar a multiplicarse por cinco con la llegada de los pescadores de países vecinos. No en vano, la pesca es, junto con los fosfatos y el cacahuete, la principal fuente de ingresos del país. La mayor parte del pescado fresco se envía a Figgenshore o a Dakar. El sobrante se ahuma o se seca. Pero lejos de lo que pudiera parecer, esta actividad no reporta grandes ganancias. Nuestra filosofía y estrategia es trabajar donde hay más necesidades, donde hay más pobreza, donde es más difícil llegar. Es porque trabajamos en Petit Casa, que es una zona de aislas formada por el río Casamans. Y aquí sí que es muy difícil llegar, porque hay que tomar la piragua y después para llevar el material. No puede llevar el material hasta el lugar del proyecto. Tenía que dejarlo al río y llevarlo por la cabeza y esto no es fácil. Y sobre todo en estos pueblos a esta época, los jóvenes están todos en las ciudades para seguir sus estudios y quedan solamente las mujeres y hombres más mayores. Y son zonas de verdad muy duras, muy duras. Las cuatro aulas de secundaria de la isla de New Moon, las letrinas adyacentes y la mayor parte de las edificaciones del programa se construyeron así. La comunidad, consciente de la importancia del estudio para encarar el futuro, aportó los terrenos, la mano de obra y el esfuerzo de trasladar los materiales para que los jóvenes estudiantes de secundaria no tuvieran que desplazarse todos los días durante más de cuatro horas a Ziggenshore y a otras localidades a continuar unos estudios que se convertían en una pesada carga para la economía familiar y terminaban, sobre todo en las niñas, con el abandono escolar. Una de las alumnas que se benefician de este programa es Victorine Florens. Su sueño es poder estudiar en la universidad, aunque todavía tiene que terminar la secundaria y después el bachillerato. Además de los estudios, tiene otras responsabilidades, que normalmente están reservadas a las mujeres y a los más pequeños de la casa. Entre ellas está el abastecer de agua a su familia. También esa carga se ha visto aligerada con la cisterna construida por el programa, donde obtienen agua pura y limpia que sólo puede utilizarse para el consumo humano. El acceso al agua potable, y no digamos el saneamiento, sigue siendo uno de los principales problemas de las islas. Pero los primeros pasos para evitar una de las principales causas de mortalidad de los más pequeños, ya están dados. Como la temporada de lluvia se acaba de terminar, en Diogué hay que trabajar duro para preparar los terrenos del huerto, que fueron cedidos al grupo de mujeres por el jefe del pueblo. Las mujeres cantan al programa Karongen, que les ha cambiado la vida. Las mujeres cantan al programa Karongen, que los niños se han cambiado la vida. Las mujeres cantan al programa Karongen, que los niños se han cambiado la vida. La construcción de los productos, que permiten conservarlos por más tiempo y vender los excedentes en el mercado, a particulares o en los hoteles de la zona. Y la vida sigue imparable, abriéndose paso en Diogué. Aquí se asiste una media de 46 partos cada año. La matrona y el enfermero realizan también consultas pre- y postnatales, vacunan a los niños e imparten a las mujeres charlas de formación y sensibilización sobre las enfermedades más comunes y los riesgos de los embarazos no controlados. En todas estas iniciativas ha tenido un papel fundamental la ONG local Justicia y Desarrollo, que dirige Ibrahima Diediu. ¿Crees que las poblaciones son satisfactorias? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. FONÍ ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO En el foñí, el tiempo parece haberse detenido hace muchos años. La incomunicación y la falta de infraestructuras mantienen a la población estancada en unas costumbres que remontan a épocas pasadas. Cada paso adelante supone una victoria ante los miles de obstáculos que pone la vida. Enclavadas en medio de la nada, en muchas comunidades del foñí, el aislamiento es sinónimo de desempleo. La juventud, sobre todo los hombres, emigra a las ciudades o incluso más allá, en busca de un futuro que su tierra parece empeñada en negarles. El programa Carongen ha puesto en marcha una serie de actividades productivas, generadoras de ingresos para que los jóvenes puedan trabajar y evitar así que el foñí envejezca sin remedio. Musa y Sire son los encargados del gallinero que el programa construyó en Nialé. Ambos recibieron formación en el CEPAS antes de la puesta en marcha de este proyecto. Una iniciativa para crear empleo juvenil en la zona que a veces choca con la impaciencia de los jóvenes por ver unos resultados que sólo el tiempo y el esfuerzo se encargarán de lograr. Por ahora, las ganancias que se obtienen con las ventas se dedican a la compra de más pollitos y al mantenimiento del corral. Y así es la razón por la que es un poco difícil de mantener los jóvenes. Pero nosotros, en tanto nivel de la animación, nosotros tratamos de los sensibilizar y de comprender que es un principio. Y que nosotros esperamos que, a medida que los jóvenes intentan activer, intentan crecer que este proyecto es para el interés del pueblo, y a medida que se acroche, creo que este problema de empleo de los jóvenes va a cambiar en relación a los años precedentes. A sus 35 años, Lala Diemé es casi analfabeta, aunque eso no ha sido obstáculo para que el Comité de Gestión la haya nombrado controladora del gallinero. Hace su trabajo de cabeza, fijándose en las entradas y salidas de pollos, y cuenta con la ayuda de una persona de confianza para apuntar y llevar los cálculos. Lala lamenta que en un mundo que avanza y evoluciona, las mujeres no hayan recibido escolarización. Como Nima Jiva, que con más de 60 años y 9 hijos, es mucho lo que carga a sus espaldas. Toda la vida de Nima ha transcurrido en esta zona, trabajando de sol a sol, al cuidado de la casa y de la familia. Con la instalación del Molino de Mijo en Nema Jinaré, el trabajo de las mujeres termina mucho antes. Son 55 que forman parte de la agrupación de mujeres del pueblo, todas casadas y sin otra fuente de ingresos que la venta de los productos del huerto, que el convenio les ha ayudado a poner en marcha. Cada una de ellas cosecha los productos típicos de la zona. El trabajo es duro, pero desde hace dos años venden el 70% de la producción y el resto los dedican al consumo, con lo que la alimentación familiar ha mejorado de forma sustancial. Y han aprendido a transformar en conservas lo que no se vende. Las mujeres reciben también formación práctica continuada en gestión, agricultura, productos bio y sesiones de alfabetización. Estas reuniones periódicas y las destinadas a la toma de decisión sobre futuras actividades, forman parte de los objetivos del programa y son fundamentales en una sociedad con un machismo muy acusado. Fanta Gudjabi es la penúltima de los hijos de Nema. A sus 28 años tiene muy claro que la mujer es igual que el hombre. Lo ha aprendido en la formación que recibió para ser animadora. No tiene estudios superiores, pero es capaz de manejarse perfectamente en un mundo de hombres. Conducir la moto que el programa ha cedido a los animadores para facilitarles los desplazamientos por las comunidades es para Fanta un honor y un orgullo. Un símbolo de igualdad. Con ella visita periódicamente en Buligoi la sede de Afudes, la ONG local que trabaja en el Foñí con ayuda de Manos Unidas y del Cepas. Como en el caso de Justicia y Desarrollo en Petit Casa, Afudes es a la vez parte y beneficiaria del programa. Carongén promueve el asociacionismo para así conseguir que las ONG locales sean capaces de llevar a cabo de forma autónoma proyectos de desarrollo. Uno de ellos es la costura. Las alumnas son un grupo de 65 mujeres jóvenes, menores de 20 años, muchas de ellas retornadas de Gambia tras el conflicto. Otras, madres solteras que no han podido terminar sus estudios y que reciben formación de dos años en costura, corte y confección. Los ingresos de la venta de los productos elaborados revierten en la propia organización. De esta manera pueden llevarse a cabo otras actividades como las agrícolas y ganaderas. Eso es el objetivo fundamental de la asociación. Lo que hemos creado, no hay nada, y que ahora hemos visto que hay una posibilidad de poder. Por ejemplo, con la infraestructura con Manos Unidas, con nuestros compañeros de Cepas. Lo que hemos realizado por el momento, es bueno. Pero para mí, personalmente, no es suficiente. Porque también las mujeres fueron formadas. Tenemos muchos jardines, muchos jardines, en todos los sectores de las dos comunidades. El Bidion es suel. Tenemos los jardines de las mujeres, los bloques maravillosos. También tenemos el crecimiento. Todo esto es para defenderse los bosques de la población. También el medio ambiente es una preocupación para AFUDES y el programa Carongen. A pesar de que en Senegal existe una ley de protección de los bosques y de la flora de los manglares, que depende de los consejos rurales, la mano del hombre está convirtiendo poco a poco en un desierto unas tierras que en su día dieron a la Casa Mans el sobrenombre de Granero de Senegal. Y contra esa devastación quiere luchar el Carongen. En el vivero en el que trabajan los hombres de AFUDES, han comenzado a plantar árboles autóctonos que se dedicarán a la reforestación de los bosques más esquilmados. La unión hace equipo. Todos estos avances no se habrían logrado sin el trabajo de las 34 personas que forman el equipo del programa. 34 personas que durante cuatro años se han dedicado a hacer posible el renacimiento de la Baja Casa Mans. Dentro del personal local hay gente con más experiencia que ocupan los puestos de más responsabilidad. Por ejemplo, un servidor mismo como coordinador general o los coordinadores de formación y de animación son gente ya experimentada o los tres supervisores de zona, de comunidad rural, son gente ya que habíamos trabajado mucho juntos con CEPAS, FADO, etcétera, etcétera, y que ya tienen larga experiencia. Todo el resto de personal de animación, todos son nuevos. Y cuando digo nuevos, no quiero decir gente que haya hecho su carrera de no sé qué o su formación específica. No. La idea era reclutar jóvenes de las zonas donde vamos a intervenir, formarlos, prepararlos, para que después sean buenos profesionales de la animación sobre el terreno. Y creemos, creemos que a un grado bastante elevado lo hemos conseguido. En la zona había muchas necesidades y sigue habiendo muchas necesidades porque el convenio es limitado, limitado en el tiempo, limitado financieramente, todo tipo de recursos. Se ha hecho mucho y se puede complementar con mucho más. La gente tiene muchas ganas, eso es lo más importante. La gente tiene muchas ganas de mejorar, solo necesita un pequeño apoyo. Y la alegría de la gente, la capacidad de trabajo que tienen, o sea, todos, las mujeres especialmente, eso no tiene precio. Eso hay que aprovecharlo. El desarrollo es un proceso, se necesita mucho tiempo. Cuatro años es un programa, no es un proyecto, es algo más largo que un año o que dos, evidentemente, pero no se acabó ahí. Pero en la Baja Casamans todavía es mucho lo que queda por hacer. Poco a poco se van superando etapas en el camino hacia el desarrollo, aunque aún es necesario seguir avanzando, como se ha hecho con el programa Carongen durante estos cuatro años. Y así será. Senegal continuará viviendo su renacimiento, podrá seguir manteniendo la esperanza y caminando con paso decidido hacia un próspero futuro de paz. La Baja Casamans 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 Gracias por ver el video.